¡Hola chicos y chicas! Aquí estamos en un nuevo vídeo del capítulo 2 de la serie Eduardo Joglón, ¿vale? Lo dejamos por aquí, haciendo todo esto. Pues bueno, no sé, no sé, no sé. A ver, espérenme un minutillo, voy a dejar grabando y vuelvo en dos segunditos que déjenme cerrar la puerta de mi instrucción. Bueno, ya está. Estamos construyendo mi casita. Mi casita. Y yo creo que sería mucho mejor de dos. Así. Y aquí así. Sí, y acá arriba, aquí, aquí, para hacer unos... Ay, no. Aquí ya no va a ser nada. Esta no es la madera que yo quería colocar, pero bueno, a ver, ahí, ahí y... Ay, y ahí. Ahora, segundito. Eso era lo que yo quería hacer, ¿vale? Y vamos a ir a buscar arena, pero acá hay una cueva, así que la vamos a hacer ahorita. ¿Por qué? Porque yo soy así y soy bien probada. A ver, tengo siete. Tengo siete cueros de vaquita. Ah, mira, yarrito. Así que, lo cogemos. Oh, mira, un slime. Ah, no, un slime. Un cubo de slime, antitito. Muchos creepers. Muchos creepers. Mierda. ¿Cómo me va a matar a un puto creeper? Pero al tiro. Eso es lo que yo me pregunto. ¿Al tiro, al tiro? Eso ya... Es como muy estúpido que te mate a un creeper, pero de una explosión y que te engaña armadura y igual te mate. Pero, bueno, va a ser un coñazo encontrar la casa porque aparecimos en Tunte, pero vamos a intentar reencontrarla. Da igual, a ver. ¿Por allá? Creo que es por allá. No sé, espero encontrar mis cositas porque me voy a empezar a desesperar. ¿Qué estupidez morir por un puto creeper? Bueno, vale, vamos a ir por acá. O por lo menos encontrar la casa y si después una de las cosas, que bueno, pero la casa ya no encontramos la casa ni las cosas y ya sería mucho. Bueno, seguimos. Voy a subir ahí, a ver si tengo una mejor vista, porque sí. A ver, ok. Lo hacemos ahí y bueno. A ver. Ahí. Vale. Rompemos esta hoja y mierda. Y seguimos subiendo. Vaya. Que espero que por aquí vuelva la jodida casa o algo, algo así. Aquí es donde morimos, así que es de chito. O sea, donde morimos la primera vez, capítulo uno. Así que no se llegó a ver. A ver. Acá, vale. Yo seguí derecho, así que esperemos que esté por acá la casita. Vamos allá. Subí aquí. Sí me acuerdo perfectamente que subí aquí porque quería tener una cosita y me hago un poquito la... Ahí. Mucho mejor. A ver, subí aquí. Y qué, vamos a subir aquí. Se me ha acabado la comida y espero que no se tome las cosas. Ok, ya estoy feliz. Bueno, vamos a sacar un poquito de tierra desde aquí para poder hacer un puente. Todo. Paripapapapa. En Minecraft no tengo volumen porque al romper el bloque se me baja el volumen de mi voz. Bien mejor escuchar mi voz que el Minecraft. Así que vamos a ir para acá. Vale. Ya hicimos nuestro jodido puente. Seguimos subiendo porque... A ver, perfecto, esto es mucho mejor. A ver. Ahí, ahí, ahí y ahí. A ver, a ver si acá tengo una mejor vista. Ah, mira. En esa zona de agua, medio blanco está en mi casa. Así que... Estoy muy blanquito. Aquí me duele el ojo tan blanco que está. A ver. A ver. Calabaza. Calabaza, calabaza. Cada uno para su casa. Muy bien que estoy buscando mi casa. No, 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 no. Aquí, 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 aquí. Y... Bueno, ahí suavice un poquito la caída con mi celo de botón. Yo tengo mi espada, mi pechera, mis cositas. Aquí yo me pongo. Tengo un paquitín más. Mira, mira cómo me matan, mira cómo me matan de nuevo. Me matan. No, no me matan. Y tengo... Esto y comida. Me pico. Me pico. Esto y tengo todo, tengo todo. Así que me voy. Vean que necesito refinar vida. Esta cueva ya pasó, pasó, pasó. Así que aquí pone piquito y salgo. Vamos, vamos. Vamos que se puede. Y yo... Casi me amaron esta puta cueva de nuevo. Vamos a terminar de hacer la casita. Y vamos subiendo por este otro lado porque allá hay un bloque de hierro. Genial. Esto lo voy a tapar. Genial. Vamos a taparlo. ¿Y dónde está mi pelita? Aquí está mi pelita. Lo voy a tapar con tierra porque es muy peligroso. Además se ve un poquito feo la oliva. También en la versión 1.8 también puedes hacer baños automáticos, granjas de hierro automática. Que lo vamos a hacer en esta serie. Toma sus dos o tres capítulos. Lo más cortito, un capítulo entero de 40 minutos. Pero no os preocupéis que al final voy a daros el mapa. A ver cómo nos quede. Y lo... Y veremos ahí cómo va a ir la serie. Avanzando y avanzando. ¿Vale? Ahí. Ahí, ahí. Ahí. Ni mierda. Me he equivocado. Vamos a colocar el tiro de la camita por ahí. Para poder dormir y desaparecer acá. Miren. Aquí, aquí. Vale. Vamos a ver. Camita, camita, camita. Aquí. Aquí. Listo. Muy bien. La cámara no la sacó. Y... ¿Cuáles son estas coordenadas? A ver. Son. Que no sé muy bien, pero a ver. Serían. Tengo que ver, tengo que ver. Serían. Bueno, no me vamos a alejar de la casa. Solamente vamos a seguir construyendo. Antorchitas por aquí en la mano. Y antorcha por acá. Antorcha. 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 Por acá. Antorcha por acá. Y... Por acá. Genial. Por acá y por acá. Ay, que que... Genial. Genial. Vamos a equiparnos nuestra chita. Que está un poquito devastada, pero no importa. Vamos a coser esta... Esta carne. Porque la necesitamos bastante ahorita. Vamos a hacer aquí. Vamos a colocar la mesa de casteo. La mesa de casteo. La mesa de casteo. No la veo, así que... Si ustedes la veis, lo siento, pero yo no la veo. Aquí, aquí. Y... Piedra por acá. Aquí. Y otro hornito rítmico por acá. Vale. Ahí. Dos hornetes más. Ahí, ahí. Vamos a colocar acá esto. Mitad aquí. Aquí. Y mitad aquí. Acá. Y vamos a dejar esto con... Esta comida. Esto con esta comida. Y como esta comida es tonta, vamos a... Siete acá. Siete. Acá. Y acá. Vale. Bueno. Vamos a hacer estos treinta y cinco. Aquí. Vale. Genial. Y acá. Ocho. Nueve. Bueno. Un relleno más esto. Y los otros ocho son ya de por sí. Vamos a ver. Estos tres de comida. Que nos vienen. Genial. Porque tenemos hambre. Comemos. Y ya estamos aptos para poder seguir terminando de hacer la comida. Vamos acá. Esto en el dos. Esto fuera por acá. Y talamos un poquito más de árboles por acá. Este que está aquí en... En una... En una tierra. También lo talamos. Porque estamos bien... Por acá. Y... Por acá. Bueno. Ahí. 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 A ver. Cogemos ese de ahí. Este para que la... La hoja se vayan. Genial. Y... Este también. Esto... Con esto ya tenemos... Bastante. Bueno, bueno. Ahí. Y ahí. Ahí. Y ahí. Vale. Esto. Aquí. Aquí. La... La hoja la necesitamos. Porque... Vamos a construir con madera. Y si me equivoco. Necesito la lana. Perdiro. Así que... Vamos. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Entonces sería... Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí. Dos. Tres. Entonces aquí. Dos. Tres. Cuatro. A ver. Entonces sería solo acá. No sé yo. A ver. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ya. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Sí. Así sería. Ajá. Establaríamos acá. Acá. Y acá. Listo. Ahí. Para hacer una salita para allá. Y por acá también. Creo. Creo, creo. Que haríamos... A ver. Aquí serían tres. Bueno. Nos vamos a agrandar un poquito más en esta parte de la casa. Vamos a agrandarla un cubito más. Un cubito más. Aquí. 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 Y aquí. 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 Y aquí. Y aquí. Esto ya lo sacamos todito. Para que quede dos. Porque me gusta que quede dos en vez de tan solo eso. A ver. Aquí. Aquí. Ahí. Listo. Esto de acá de arriba. Listo. Esto. Esto. Y así. Ya estaríamos. Ahora. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y como siempre. Esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Esto ahí. Esto ahí. Esto ahí. y este arriba ya lo tapeamos todo aquí ahí 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 y ahí esto también esto y esto pues bueno esto mierda a ver esto esto y esto y esto va tapeado y esto de aquí va sin tapear ahí excelente ahora sí podríamos hacer esto de dos sí a ver esto de acá para acá listo ya tendríamos la entrada de dos super mega y hipercíptica a ver esto de tierra lo sacamos así así esto ya digo yo que va a quedar bonito de cojones pero primero vamos a tener que hacer esto como siempre de hacer listo listo genial tenemos huesos 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 tenemos dos huesitos aquí y aquí vamos a hacer nuestro esta cuestión de este de cristal para poder plantar lo vamos a hacer por aquí esto vamos a ir a buscar un poquito de arena que no creo que haya lejos porque acá hay agua y en donde hay agua hay arena como pueden ver ahí vamos 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 a sacar esta arenita harta necesitamos harta mucha 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 así que vamos a sacar toda la arena de este sector si es que podemos si es que no se nos rompe la pala porque después con la mano es un coño aquí 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 listo mucho a ver ahí 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 y ahí vamos a sacar esta agua porque me molesta para poder sacar la arenita con esta tierra con esta jodida tierra a ver de aquí alcanzamos que se vaya el agua para poder coger esta arenita genial listo a ver con la pala aquí se nos ha roto la pala genial pues bueno tenemos ya un stack entero así que vamos a ir a recoger o a coger como queréis decir no no si a coger otra pala hacernos otras palitas vamos a hacernos dos porque sé que se nos va a romper la primera y vamos a tener que volver de nuevo la verdad no se lo sé yo me conozco yo me conozco así que por acá entramos por la entrada porque acá a ver y acá ahí estaba la mesa acá este pero bueno vamos a hacernos palitos tengo no, no veo palito a ver, no veo o estoy ciego o es que no veo y ya está a ver aquí uno, dos uno que va a ser por acá y dos que va a ser por acá porque ahora vamos a hacer cofres para dejar las cositas y sacamos la pala ahora colocamos cofre cofre recogemos lo que podemos y dejamos acá esto, esto, esto y varias cositas más bueno esto no y esto, esto y mucho más así, así así esto esto y lo demás ya, ya, ya oh mira, mira dejé arena aquí la arena hay que cocinarla ¿no? entonces entonces ¿dónde está la otra arena? pero ¿dónde está la arena? ah, bueno está bueno está bueno vamos a sacar esta comida la vamos a dejar por acá acá vamos a dejar la arena más carne aquí y más carne aquí acá vamos a dejar más hierro y nos vamos a coger más bueno primero vamos a acostarnos porque estamos así ahí y vale vamos por acá bueno, bueno vamos a avanzar rapidito en esta serie porque porque en realidad esta va a ser la primera serie de Jodio Bane no, la primera sí porque la otra fue más como no sé de una mini serie fueron dos capítulos esta va a ser mucho más mucho 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 más a ver cuántos minutitos 21 minutitos vamos a alargar un poquito más el capítulo ok necesito coger esto para el próximo capítulo y ya estar un poquito más nivelado a la serie a ver ahí 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 pobre arena esta arena va a despedirse de este sector porque la voy a cocinar voy a hacer voy a hacer cristal porque soy así y ya está ahí 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 ok ahí muchísima arena la que necesito muchísimo oh bueno no se me no se me ha roto la pala así que vamos de momento voy a ver genial esta 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 y así por acá hacemos lo mismo lo mismo tenemos más de un stack así que vamos vamos a poder hacer nuestras cositas concretas ahí para las plantaciones listo no he dejado nada porque así mato como soy yo pobre pobre a ver cuánto un stack un stack acá no hay así que nos vamos para la casita dejamos cocinando la arena y buscamos un poquito más de arena a ver cuánto llevamos 22 minutos de acuerdo pues bueno aquí ahí acá aquí y acá creo que si está hecho bien bien mucho mucho cristal y vamos a empezar ya haciendo nuestras cositas de cristal por acá primero sacamos mira se nos va a romper la pala está rota me lo marquice dos aunque está al lado de la casa pero me lo marquice dos ahí y ahí vale listo ahora hacemos aquí vamos a hacer vallitas vallitas porque las vallitas son mucho mejor que esto a ver palitos muchos muchos palitos palito por acá palito por acá y palito por acá y maderita por acá a ver si es que no me equivoco bueno así era al revés entonces es acá esto y acá esto y acá esto ¿no es cierto? sí me he equivocado pero todos se pueden equivocar en la vida todos se pueden equivocar ahí y ahí vale nos faltan bueno vallitas tenemos de sobra así que vamos bien ahí 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 acá van a ir dos puertecitas así que le hacemos al tiro acá esto acá esto y acá esto y acá esto y ahí dos puertecitas justitas a ver ahí y ahí y ahora va a ir por acá lo de la pisa ya aquí voy a dejar el vídeo aquí vamos a dejar el vídeo de hoy aquí vamos a dejar el vídeo de hoy espero que les haya gustado den like suscríbanse si no lo están y hasta otro vídeo voy a dejar cocinando la arena para hacer más cristalitos aquí y todo eso hasta otro vídeo